¿Cuáles son cuatro temas o cuatro puntos que bien podrían servir como para rearticular lo que estamos trabajando, lo que hemos estado desarrollando para volver sobre el tema? Porque esto del dinero tiene muchísima más miga de lo que yo me imaginaba. Está tremendo esto, está cañón. Bueno, todos los cursos que Ducer está dando ahora y que los paso por internet, yo estoy escuchando todo catélicamente. Y también siempre estoy leyendo discusiones actuales, porque para empezar en la ley, yo nací en este tipo de websites, donde publican, digamos, gente que está metida en la discusión actual contemporánea. Y en general, cuando aparecen nuevos temas, digamos, como el de la racionalidad de la vida, por decir, en general, el 90% o más recurre al tipo de conocimiento o de definición que ha producido la modernidad. Y cuando digo la modernidad, me refiero a la ciencia moderna. Por ejemplo, Hans Jonas tiene un librito que se llama El principio de vida. Lo he estado bogeando, porque apareció el libro cuando yo era estudiante y todavía no tenía dinero, pero ahora está circulando por internet. Entonces ahí, bueno, lo que he empezado a ver, a chequear, a chequear, es un libro de la década de la setenta. Entonces, para hablar de lo que sea, vida es parte de la biología. Digamos, es el modo como es que la modernidad tematiza el problema de la vida en términos biológicos. Y en la perspectiva en la cual estamos trabajando es un interés de fracasos. Es el mundo que tiene más que ver. La vida es mucho más de lo que dice la ciencia biológica, no la actual novela. Entonces, en general, el pensamiento crítico, como para poder lograr legitimidad respecto de la argumentación o discurso que se está sosteniendo, siempre trata de apoyarse, o ve como natural, apoyarse en los logos de la ciencia, de la ciencia moderna. ¿Cuál parte está bien? O sea, yo no dije que esté mal. Mi objeción está en que los logos actuales de la ciencia, óptimos, por decir, siguen atrapados al interior del marco catedral del pensamiento moderno. ¿Qué es lo que queremos superar? Entonces, cuando yo tomo como criterio de verdad, o decir, el tipo de producción de conocimiento que produce la ciencia moderna, en última instancia sigo afirmando a la modernidad como un horizonte de la convención. ¿Sí se entiende esto? Bueno, entonces, cuando yo hice una y mil veces, voy a seguir, estoy ahora. Ahora, en breve, los muchachos van a subir la entrevista que le he hecho a Jinkielame en Costa Rica, por parte, que editaron. Ahí ustedes van a ver otra vez cómo es que Jinkielame vuelve una y otra vez sobre temas que supuestamente ya están aclarados, pero cada vuelta es un giro de tuerca, ¿no? Y este giro de tuerca, o si no, este volver sobre el tema, muchas veces, especialmente, bueno, en marzo, ¿por qué? ¿Cuántas veces hablamos sobre la mercancía? ¿Cuántas veces está hablando sobre el dinero? ¿Cuántas veces está hablando sobre el capital? Y al final parece una serie de despeticiones, ¿no? Parece una serie de despeticiones que no se percata de que cada volver sobre el tema es un giro de tuerca, vamos a decir, que implica una profundización de la argumentación muy sutil, que si no me doy cuenta de esa sutileza, no estoy avanzando en esa perspectiva. Es un poco lo que hace Jinkielame. La racionalidad dialéctica es circular, pero circular no estática, sino que va o elevándose o profundizándose, por decirlo. ¿No? Entonces, ese tipo de sutiles, y en marzo hay mucho de eso, ¿no? Entonces, uno vuelve a ser sobre los temas, y a veces hasta uno mismo dice, pero, estoy atrapado al interior de la despetición por decir, pero no, es porque uno está volviendo de otro modo. Entonces, el volviendo de otro modo, digamos, a esto que siempre digo, ¿no? Partimos de la despetición, nos elevamos a autoconocimiento, y de ahí al hábito de la cruz. Entonces, ya habíamos dicho, por decirlo, básicamente estos son los tres momentos a partir de los colegios que desarrollan, entonces, cuando llegamos a este momento, va a decir, los dichos malos, cuando se enfrentan con que descubren el contenido de que el contenido de la razón moderna, sucede dicha. Entonces, por eso es que, con esto no se está viendo en esta tecla, pero cuando llega al contenido de la razón, en el caso de que, en el caso del liberalismo clásico, o de la economía política clásica, descubre que el contenido sucede dicha. Entonces, el punto de vista a partir del cual se entiende todo esto, está contenido acá, que es el lugar de los modelos ideales, entonces descubre que sucede. Entonces, por eso, él tiene que partir de otro modelo ideal, ¿no? Entonces, Marx dice que imaginemos en todos los un mundo en el cual la canción se le da, y que, bueno, se le dice finalmente el reino de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho, ¿no? De que, así como la modernidad niega su propio modelo ideal, ¿no? Y Marx dice la superación de esta forma de contención a partir de otro tipo de modelo ideal, entonces nosotros nos hicimos la pregunta, entonces, ¿de qué modelo ideal nosotros vamos a partir? Entonces, hemos dicho varias veces que el modo como Marx plantea su otro modelo ideal, y que la modernidad sigue siendo moderna. Entonces, dice, imaginemos, ¿no? Cuando dice imaginemos, todo lo que existía anteriormente a la modernidad está destituido en todos los un mundo. ¿Se acuerdan de esto? El perjuicio de León de Sustíquico, ¿qué es? Solamente lo moderno es superior, humano, internacional, y lo que no es moderno ya está destituido. O sea, de ahí no se puede partir, ¿se acuerdan? Solo hemos repetido varias veces. Entonces, si yo digo, bueno, entonces, como ya no funciona nada de esto, pues imaginemos algo nuevo, sigo afirmando en esa acción de que todo lo previo no se da para nada. ¿No? Y así básicamente habíamos pensado hasta la década del ochento, del siglo pasado. Y de pronto, después de 500 años, ahora podemos evaluar a la modernidad, en general, siempre le decimos, en todo. Entonces, podemos afirmar la crisis, ¿no? No solamente de su modelo ideal, sino de la forma de vida que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿de qué partimos? Entonces, cuando llegamos al problema del industrialismo, y aquí tiene que mediar la crítica de colonial, ¿no? Entonces, todo aquello que la modernidad ha negado, empezamos a afirmar, empezamos a mostrar su contenido positivo. Entonces, eso es partir de lo negado, de todo aquello que ha llegado. Entonces, empezamos a reconstituir su propia dignidad, es decir, a reconocer, a recuperar, a restituir todo aquello que ha llegado. Entonces, ahí llegábamos a una afirmación en el siguiente sentido, a partir de lo que dice Finkiel Ammer, en la institución por el marxismo contemporáneo, a partir de esta afirmación de que, bueno, una cosa es creer en Jesucristo o el fundador del industrialismo, y otra cosa es creer en lo que él creía, o en qué creía él. Y esa forma de interrogación lo traslada al marxismo. Entonces, una cosa es creer en Marx, y otra cosa es creer en lo que Marx creía. Entonces, ahora, esa misma forma de interrogación yo la pongo con los indios, o con los pueblos originales. Una cosa es creer en los pueblos originales, y otra cosa es creer en lo que Marx creía. Entonces, ¿qué contradicción me aparece aquí? La contradicción que me aparece aquí es la ciencia. Bueno, supuestamente la humanidad le han negado a la humanidad a los pueblos originales. Ahora no, ahora ellos también son humanos, entonces hay que reconocerles su vida. Pero cuando decimos, bueno, una cosa es creer en los indios, y otra cosa es creer en lo que los indios creyeron. Cuando decimos que ahora también ellos son humanos, estamos diciendo, bueno, como por ponería así, pero todo lo que ellos habían producido como forma de vida, estamos dispuestos a creer en eso. Y tiene que ver desde la producción del alimento, desde la forma de la producción del alimento, hasta sus grandes modelos ideales, y sus grandes modelos ideales son límites. Entonces, ya hemos dicho, ya hemos explicado, en él es, ya hemos llegado a buscar bien aquí en nuestros indios, pero tenemos de su lado, o sea, aparece como si no conseguimos. Entonces, en el caso de los pueblos originales, literalmente aparece como nosotros. Ahora bien, cuando decimos que creemos en los indios, estamos dispuestos a creer en lo que ellos creían, y en general los impuestos no. Y cuando digo los impuestos no, lo que quiero decir es que en general, la gente de izquierda, la gente de avanzada, que están apoyando, no están dispuestos a creer en lo que ellos creían, porque en última instancia siguen afirmando a la modernidad. Y afirmando a la modernidad, no, pues eso es del pasado. Y otra vez me vinieron a un encuentro en Costa Rica, con que no podemos volver al pasado. O sea, la misma conmovisión de la temporalidad en la historia que firma la modernidad, la gente muy interesante, que está en el presente tiempo muy duro, siguen en el marco lo mismo, no, no podemos volver al pasado. Como si el pasado estuviese en el pasado. ¿No? Entonces, ya hemos visto que esa es una forma de comprender la temporalidad desde la perspectiva de la modernidad en la cual estamos habituados. Normalmente, otra parte. Frente a eso, ¿qué tipo de concepción? Yo ya voy a afirmar que no soy. Si yo soy consecuente con lo que yo digo, yo no puedo decir, yo no puedo decir que para afirmar a la vida, yo deba partir del modo como es que la ciencia moderna produce conocimiento acerca de lo que sea la vida. Porque estaría en otra pregunta. Entonces, ¿soy o no soy consecuente? Esto tiene que ver. Entonces, ¿de qué idea o concepción de la vida voy a partir? Era de los pueblos unidos. ¿No? Ahora, él parte, esa es una opción ética. En el sentido de, ¿soy o no soy consecuente? ¿No? Porque puedo decir, pobrecito, sí, pero lo que ellos dicen de la vida está mal. Sino que las piedras, ¿no? Hay piedra macho, hay piedra hembra, ¿no? De que tengan vida. No, eso es un vínculo. Eso no lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, otra de los que yo estoy, digamos, chamateando, tratándonos como chamacos, ¿no? O sea, como inferiores, como todavía no desarrollados. O sea, volvemos a lo que hay en el mismo. Y de pronto nos damos cuenta de que el discurso de la liberación, el más amasado, el más deputado, en parte, sigue afirmando el reconocimiento que produce la modernidad cerca de todos los días. Entonces, frente a eso, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces, por eso, el resultado cual tiene que ver con las meditaciones. ¿Cómo hago la transición a otra idea de la razón? ¿No? Siempre digo, nunca le hay que confundir a la razón moderna con la razón. La razón moderna es el modo con que la modernidad produce como formalización una forma de racionalidad con el congreso. o sea, es la que está en la razón, ¿no? Y que tiene, digamos, un tiempo histórico, o sea, ¿verdad? Será por cierto que la persona. Entonces, ya hemos descubierto que ella es insuacional, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo voy a otra que no pueda dar la razón? Es el ejercicio de la... de la conciencia, de la autoconciencia, de la crítica, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, esto no lo tenemos de dolor, no nos cae una responsabilidad en el sentido del uso, de la autoconciencia, de la autoconciencia, de la autoconciencia. Pero, ya que así, no puedo utilizar este mismo concepto, yo con la autoconciencia de la autoconciencia. Bueno, entonces, ¿cómo hago la transición? ¿No? Entonces, si yo pienso, si yo digo, bueno, por un lado, estoy diciendo que yo creo en el... y por otro lado, ahora estoy diciendo que creo en lo que el indio cree. ¿No? Eso tendría que ver con la última palabra, fe y razón. ¿No? Yo no utilizo la palabra, ¿no? No, por cuestiones estratégicas, porque eso me remite directamente a las religiones propuestas. Entonces, y esas religiones son culturales, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero ir un poquito más allá. Entonces, por eso, digamos, me quedo en la palabra del cree. En el momento en el cual me aparece este ámbito del conocimiento, ¿cómo horizonte problemático? Yo no conozco todo. No conozco. Lo único que estoy descubriendo es un resultado positiva, bio-negativa, nada más. Entonces, frente a eso, ¿qué hago? En el sentido de, ¿creo o no creo? Creo o no creo, quiere decir, afirmo su carácter propositivo como posibilidad de conocimiento a partir del cual se puede entender la realidad ¿de otro modo o no? ¿No? Y eso es conectivo a lo que era, porque a veces tiene que, no, eso es una cosa pasada, no, eso no es un problema. ¿No? No, pero realmente, ahí estoy cancelando la posibilidad de tomarlo en serio. ¿No? Cuando digo, creo, estoy abriendo la posibilidad de tomarlo en serio. Entonces, he decidido tomar el sentido. Entonces, para hacer la procesión, por eso es que, ¿no? En las meditaciones, en el más allá de la persona, le aparecen, ahora sí, en sentido específico, en la relación temática. Pero cuando me enfrento con la relación temática, ya no puedo enfrentarme con la relación en cuanto tal. ¿Se acuerdan? Ahí aparecen las meditaciones. Y la forma del tema, o la forma del uso de la razón, en el ámbito de la meditación, son así. O sea, me dejo guiar con ellas. ¿No? Y cuando hablo ese tránsito, lo que descubro es que, en este horizonte, que es otro universo de observación, es otro modelo ideal, ¿no? Que me sirve como criterio de orientación cognitiva, europeo, epistémico, ético, para comprender las realidades de otro modo. Eso nomás quiere decir. ¿No? Permite que yo me pueda relacionar cognitivamente y exista exactamente con las realidades de otro modo. Por legítimo. Desde la modernidad, yo digo, esto es objeto y tanto fue objeto. No, está bien. Si lo tiraremos, si lo compramos otro aquí en Walmart, 50 pesos, pues está cada uno. Pero, si yo parto de un universo de observación, en el sentido de que, no, pues, me aparece como objeto, pero en última instancia, no lo es, porque detrás de esto está la marcha mamá, y está también el trabajo humano. Entonces, tío, ya no voy a decir eso. ¿No? O sea, o sea, me abre a la posibilidad, de ser racional, de otro modo, que no me lo plantea, el modo como define la ciencia biológica, o la ciencia moderna, o la ciencia natural, a la vida. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, cuando digo yo, en el artículo de esto, la física, ¿cuánto? Digamos que es, el momento más avanzado de la física moderna. ¿No? Afirma en eso. Esto que, en parte, Hegel ya lo dice también. No. Pero, evidentemente, la ciencia no estaba bien desordenada de eso entonces. Porque Hegel también llega a la afirmación de que todas las ideas tienen instancias subidas. Pero, digamos, en él se puede decir que parece, de modo ideológico, la afirmación. Pero, hoy, la física cuántica, dice que, en todas las ideas, está en la más dura, ¿cierto? La materia más materia, como la del mineral, se disiquiera a la de la tierra, ¿no? O de la roca, o sea. En el mundo subatómico, ya no sería la partícula, sino que es más pequeña que la partícula todavía. No nosotros subatómico, toda la realidad tiene su momento, con el mundo subatómico, con el mundo subatómico, es un momento con un tipo, pero, este, utilizan otra palabra, y esto lo digo en el artículo, no lo recuerdo muy bien, por favor. Su contenido informativo, es el modo como dice la ciencia, este, la física cuántica, Tiene su contenido informativo, ¿no? O sea, hay ahí, es una forma de decir, hay ahí una inteligencia, hay ahí una inteligencia, quiere decir, hay ahí algo que no es mero objeto, sino que hay ahí una información, eso, eso quiere decir, pero no solamente hay una información, sino que hay ahí un contenido, etcétera, que quizás, ya sea positivo, ya sea negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eso es lo que dice, lo último de la física cuántica, pero esto los místicos, lo están diciendo hace milenios, ¿no? Entonces, ¿de dónde yo tomo la idea, porque en este momento no está desarrollada, no? De que la más material contiene una traducción espiritual, no la tomo de la ciencia física, la tomo de esa confusión mítica que produce los polos originales, ojo, los polos originales, no son los únicos, los de, el presidente americano, hay también en la África, hay también en la India, hay también en la China, todavía sí. Ellos, pero hace rato, entonces, cuando uno, yo, te recuerdo, principios, o mediados de la década del 90, estaban de moda los libros de Gisea, que tenían y compañías, entonces uno empezaba a leer este tipo de conocimientos que ellos producían a partir del reconocimiento de los pueblos minerales, pero hay hijos, en términos de teología, religión, misticismo, etcétera, etcétera, y ahora ya había este tipo de conocimientos sofisticadísimos, sofisticadísimos, entonces, por ejemplo, ¿cómo es que lo lograron? Viene la sensación de la vida de la concepción, de ese tipo de problemas, entonces, no, esto lo hicieron extraterrestres, porque como eran negros inferiores, a priori no pueden hacer, ¿no? Pues tenía un conocimiento pero sofisticadísimo, ¿no? Acaban de descubrir los, ¿cómo se llaman los antropólogos? De que aquí en Mesómería, aquí cerquita, al norte del EFE, ¿no es cierto? Había una especie de agua, donde discutían democráticamente todos los problemas, o sea, ya tenían, tenían las relativas a la derecha, las relativas a la derecha, en la derecha están descubriendo instituciones que los pueblos evigenes no tenían hace, pero hace, hace siglos, hace siglos, inclusive hace, hace mil años, ¿cómo lo hagan? ¿no? Entonces, cuando uno, empiezan a tomar en serio este tipo de conocimiento, uno empieza a tomar, ¿qué? yo lo he tomado en serio, ¿no? entonces empiezan a descubrir que a partir de esta forma de comprensión que en principio aparece, mítica en el sentido de que todavía no se ha formalizado, eso no lo quiere, porque esto fue dos horas, y la filosofía aparece cuando se formaliza una forma de comprensión sobre todo lo que se le haría, que es el famoso pasaje del Nicolón, ahora tenemos más, 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 más de esto, ¿cómo es que eso hicieron los gregos? Y los primeros en hacer eso son los gregos, pero los gregos, cuando lo hacen los gregos, los ha sido babilonios, los persas, y los egipcios lo habían hecho hace milenios, entonces se estaba leyendo un artículo en el sentido de que entre los gregos y los egipcios era imposible la filosofía, ¿por qué? porque ellos ya tenían la salud, en cambio los gregos no, y los gregos sabían que no la tenían, y en la definición del concepto, en la definición del contenido del concepto que ellos sabían eso está contenido, ¿no? ¿qué se tiene? ¿por qué se tiene amor en ese sentido? ¿se tiene amor en la definición que no se tiene? Y los egipcios y los gregos y los persas no tenían la misma o no se lo conocían o no se lo conocían o sea, es decir, Platón y Aristóteles, el propio Sócrates, pero Platón y Aristóteles siempre dicen no, es que ellos son los que saben, eso puede pronunciar, que saben, no que sabían, sino que saben ese discurso de los gregos. Es más, muchos prosócráticos son comentaristas de los grandes sabios, Medopensas, Babilón, y Echipos, son comentaristas, y se ganan la vida diciendo lo que otros conseguían, aquí ya no entienden los textos, por eso aparecen en forma de diálogo, nos invitan, ¿qué has aprendido? Ahí está, el último viaje a Echipo, no, dicen los sabios, y ahí está, y ahí está, y ahí está, qué interesante, algo que otros sabían, y dónde salen, no sé, ni siquiera, hay que ver con su creencia por eso, entonces, hay que volver a ver, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de la miseria del conocimiento de la muerte. Entonces, y ya no puedo tomarme en serio, pero, sí tengo que enfrentarme para ver cómo es que puedo ir más allá de eso, ¿por qué? Porque este tipo histórico cree, no sólo fidelísimamente, y lo dice el Ginkielano, pilladosamente, en el conocimiento de la muerte. ¿No? Cuando utiliza esto de la piedad, y ahora, o sea, Ginkielano lo ha dicho mucho, eso en muchos artículos, ojo, ¿no? Pero ahora, en el tiempo que tuvimos, lo vuelve a decir, y ahora sí, como dicen aquí, di, di con vos, o sea, ahora sí entendí, ¿no? O sea, cuando uno realmente accede al conocimiento de la muerte, cuando cree en la verdad, o sea, cuando tiene una conversión, ¿no? Es casi, así como cuando los cristianos contestantes preguntan, ¿no? ¿Qué es en Cristo? ¿No? Sí, no, esto, cuando dice sí creo es porque me he convertido, o sea, cuando uno habla de su conversión a la modernidad, entonces cree en lo que dice la modernidad, entonces cree fuertidísimamente en la modernidad, de tal modo que más allá de ello, no hay esa conversión. entonces cuando dejo de creer en la modernidad y empiezo a tomar en serio otras formas de comprensión, puedo evaluar de 100 objetivamente a la humanidad como principio, objetivo, Dios, y estén, y entonces empiezo a darme cuenta de la miseria, de la producción del conocimiento de la modernidad. Entonces, es una forma de teís, estoy hablando en el sentido de la modernidad, porque tomamos al conocimiento de la modernidad como si fuese la verdad divina. ¿Sí se entiende? Basta, ¿no? Basta con que lo diga la ciencia. ¿Lo dijo la ciencia? No, ya, ya, lo único que tengo que hacer es sin piedad me creer. Y cuando uno hace historia de la ciencia, uno se da cuenta, al principio, tú las vas a bajar, esto tienes, van consiguiendo, van consiguiendo, igual que cualquier otra forma de conocimiento, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, entonces al final todos los errores son siempre íntimos. ¿No? Entonces, por eso es que el concepto de vida yo ya no lo tomo ni desde el ser, ni desde el ser. Estoy tomando el todo. ¿Sí se entiende? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo me enfrento a la edición tibesta, soy o no consecuencia, voy a ser o no consecuencia, ¿no? Y esto tiene que ver en parte con la lógica, no solamente de la comunicación de la construcción de la construcción, ¿En qué medida caigo o no en autocontradicción y en qué medida me pongo más allá de esto? Entonces, pues, un poco lo que digo, estamos construyendo, compañeros, estamos empezando, ¿no? Y respecto a toda esta última especie, este último mes, por decir, la construcción. Bueno, parece que estamos pensando y yo escribiendo para de aquí a cincuenta o cien años, porque en este momento si las condiciones de posibilidad son adversas, en nuestra página ¿cuántos hay? Digamos, para los tres mil que ven la página, ¿no? Bueno, así se puede, ¿no? Después de eso, bueno, estamos a continuar. Entonces, la estamos tomando con conciencia, de ahí la estamos tomando. Ese conocimiento negado, despreciado, humillado, condenado, etcétera, lo que estamos tomando en serio. Y de, bueno, podemos decir, vamos a la equivocación con los otros problemas, no, ya nuestras cuestiones son clóricas, por decir, digamos, o etno-etnicas. No, es que, ¿cómo se llama? Es que yo, cuando decía los otros originarios, entonces no, por eso, no. Si tiene posibilidad de grado de verdad en el sentido antes de la palabra, tiene sentido. Entonces, hay que afirmar, o sea, no es una afirmación por afirmación, o sea, ahí está ahí un criterio. No todo conocimiento, en última instancia, es verdadero. No. Hay conocimientos veramente hipotenticos que directamente no tienen que ver con las áreas empíricas que cumplen evoluciones jurísticas también. Entonces, parece que no es una mera afirmación, por decir, romántica, no. no es un afán, y otra función de objetividad. Entonces, ¿de dónde tomo el concepto de mí? De los problemas y mientras más voy avanzando, siempre estoy revisando qué dice lo último de la ciencia, ¿verdad? Artículos, digamos, en los cuales se están entrando las nuevas hipótesis. Y lo que se deduce de la sabiduría de los pueblos va muchísimo más allá de lo que dice la ciencia moderna, actual, la recuna de los cargados. ¿No? Ahora hay que construir el lenguaje con el cual hacer inteligibles. En parte, estoy comportándome como se comportaba Hegel, en el sentido de que él estaba atento a todo aquello que en el plano de la ciencia se estaba produciendo en su tiempo. ¿No? Y él lo sintetiza, sistematiza en conceptos o categorías Marx, lo mismo. Por eso se ponía a trabajar hasta matemáticas, todo tipo de cosas. En estas pequeñas reflexiones por relación con el pensamiento musulmán, estoy descubriendo la... ¿De dónde surgieron las geometrías sagradas? Es impresionante. O sea, ese tipo de construcciones que tienen ellos. Es decir, ¿De dónde han? ¿De dónde les ha salido? Es una construcción que se retiene a la relación entre la corporalidad humana y el universo. Es un despliegue de las posiciones humanas. ¿No? De que este tipo de posiciones que producen relaciones mítico-místicas. Entonces, eso llevado al ámbito de la geometría y la geometría sagrada. y cuando diseñan sus construcciones como desarrollo de esta forma de relación, salen cosas pero, pero, el moncismo tradicional, etcétera, etcétera. y que está está empezando a descubrir la física cuántica asesina ahora, pero, otra vez, los ámbitos originales no tienen hace rato, hace rato. ¿No? De tal modo que hemos llegado ¿no? Han leído el último artículo de Calife, el de allá, ¿no? Que hizo una reflexión a partir de un ensayo que publica un ex premio Nobel de Economía con su esposa de por qué es que en los Estados Unidos la gente blanca, o sea, los WASPs, están desapareciendo. No solo que no tienen hijos sino que se están muriendo ¿no? Y están muriendo por el alcoholismo y la droga, ¿listo? ¿no? Entonces, él, 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 dice, bueno, analiza varias hipótesis pero al final a lo que llega es gente que ya no le ve salida a nada, por eso el resultado se ha suicidio, ¿no? Y por eso el alcoholismo y la droga es gente que siente esperanza, ¿no? Y gente en la misma situación o peor que es gente de origen latino y o afro ¿no? No se suicidan, tienen esperanza en la vida todavía no porque se puse un otro tipo de universo de observación por decir ¿en qué hay esta gente? Bueno, esta gente digamos moderniza el tipo de la palabra no hay salida a nada. Entonces, el resultado es que están desapareciendo y en parte digamos el nulo es para que se impida la migración de gente como nosotros que van a ocupar en el lugar donde se van los que están muriendo. Se quieren autodefender por decirlo. Entonces, bueno, es una es un efecto de reacción desesperado este grupo de gente que fíjense ahora ganaron las elecciones porque todavía les alcanza el número para las próximas elecciones como se siguen muriendo ya no les va a alcanzar aunque voten toditos ellos este grupo de huascos aunque voten toditos por Trump ya no les alcanza para el voto porque los de origen latino y afro siguen creciendo también y los otros estaban entonces ¿cómo hemos llevado a esa situación? La nueva modernidad conduce a la falta de esperanza total o sea al cierre total de la posibilidad de la continuidad de la vida entonces por eso es que este servidor no puede partir del concepto de vida que produce la buena gente ¿no? y este tipo de declaración en principio la primera pregunta la segunda es cierto producto de el diálogo con la ética del discurso produce asume el concepto de comunidad en sentido formal entonces en el segundo tomo de la política de la liberación es donde el contenido de este concepto se eleva al rango de categoría la comunidad del acuerdo la comunidad del proceso entonces al cual es posible tomar digamos decisiones y o determinaciones a consentir ¿no? porque esa es la realidad este servidor parte del contenido del concepto bueno está mal dicho parte del contenido presupuesto que de comunidad está en los pueblos de los ricos en ese sentido es material es el que formaliza no está formalizado no por eso es el que formaliza o sea hay que formalizar lo que no es decir esta materialidad hay que levantarla a su concepto es posible que este servidor no llegue a eso por eso los charla a ustedes también no no entonces en principio la comunidad es una comunidad de y he dicho varias veces ¿no? es tridimensional los seres humanos los seres de la naturaleza y los seres espirituales ¿no? es el modo como es que los pueblos originarios coinciden a la comunidad o sea no me lo estoy inventando yo yo lo estoy tomando de ellos ¿no? ahora bien ¿cómo funciona eso? eso es algo que estamos en la hora que estamos trabajando estamos viviendo como y respecto de las restricciones contemporáneas latinos a lo que sea la comunidad enfrento y me doy cuenta hay muchísima más potencia epistélica en el modo como es que se entiende la comunidad desde la perspectiva tiene mucho más sentido es mucho más racional sirve más para que el modo como la modernidad a partir de la transición occidental ha deducido la transición ¿no? y aquí en ¿cómo se llama? este en los glútees Marx todavía está atrapado está atrapado en el problema de la antigua la glútea pero todavía está atrapado en la contradicción moderna voy a enseñar ahora tenemos el original alemán entonces estoy persiguiendo las palabras entonces muchas veces aquí el tradutor traduce el mal entonces ahora vamos a ir haciendo esas esas corrupciones por decir ¿no? entonces vamos a ir viendo que hasta en el que el ámbito todavía hay confusiones en sus no ahora no estoy diciendo que tontos no han trabajado no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo lo único que estoy diciendo es de que es tan complejo el problema entonces necesito otro universo de observación otro modelo ideal otro horizonte epistémico a partir del cual yo pueda enfrentar el problema de otro mundo ¿no? entonces es lo que estoy afirmando digamos del mundo más enfático y bueno la tercera la he ido diciendo sería ¿cuál es la función de la dirección mítica de la sendera? aquí en principio la función es este ¿cómo? a partir de cuando yo me ubico existencialmente en otro horizonte mítico ¿qué tipo de realidad me aparece? la realidad me aparece de otro modo es lo primero que sucede o sea ya no me puedo seducionar con la salida del mismo modo que me seducionaba cuando yo partía ingenua e inconscientemente de la modernidad la primera función que adquiere aquí la dimensión de inmigres o de fin o sea me permite ese racional mítico de la salida de otro modo eso quiere decir no está formalizado no está nada eso es lo que quiere formalizar de la salida inmediatamente lo que me permite como función heurística la dimensión mítica de la salida es que para acceder positivamente a esa otra forma de comprensión de la salida tengo que no sólo cambiar de conceptos y categorías sino de forma de vida porque la forma de vida es el contenido de los nuevos conceptos y las nuevas categorías esto que estoy diciendo es bien fuerte es tan fuerte que digamos le va a llegar a la ¿qué quiere decir esto? lo voy a decir así chiquitito y por fin cuando Hegel dice que la razón es capaz de tematizar sólo aquello que previamente ha experimentado ¿qué es aquello que quiere decir? primero segundo porque estoy trabajando en el nuevo ensayo cuando dice Hegel en la fenomenología de lo que se trata es de elevar la modernidad como sentimiento al alimento de la luz porque al principio la modernidad es un sentimiento entonces eso quiere arrojar al ámbito de la concepción ¿qué es aquello que está diciendo? o sea en parte es cierto lo que dice Hegel pero es más complicado de lo que dice Hegel y quien me deja entender eso es Marx es este que estamos trabajando hay más vida en los mundos de lo que el marcido del siglo XX ha dicho y lo que voy a decir nada cosa que hace un mes no lo habría podido decir es gracias o sea estoy dormido para preparar las clases estoy sepasando pero si Martín lo está diciendo ya ¿qué está diciendo? y esto tiene que ver con la genética producción-consumo si no por casualidad es el primer capítulo de los Habermascript ya saben ustedes es el único borrador que Marx destine por completo de tomo 1, 2 y 3 ¿no? es el Habermascript y el primer capítulo es el famoso capítulo sexto libro el contenido de ese capítulo es la genética producción-consumo cuando Dios dice nosotros hemos descubierto no solamente como el capital produce sino como el capital se auto-produce nosotros hemos descubierto eso ¿cómo la modernidad se auto-produce? es a través del conflicto ¿no? ¿qué quiere decir que el conflicto? quiere decir que otra vez ¿no? este si lo digo un poquito en el último artículo pero en el siguiente lo voy a decir Marx Marx muestra muy bien como el capital sirve para eso ¿no? ¿cómo es que el contenido de la mercancía son las relaciones sociales? ¿qué quiere decir relaciones sociales? relaciones de dominio y disputación dominio la pluralidad y la disputación del trabajo humano ¿no? eso todavía es formal en el sentido de que no está mostrando todo el contenido ¿no? cuando está diciendo eso lo que está diciendo Marx es que esta mercancía capitalista cuyo contenido es capitalista ¿no? no es el contenido de toda mercancía en general sino es el contenido de la mercancía capitalista el contenido de la mercancía capitalista es la exportación a la Pachamama y el dominio y la importación del trabajo humano por eso el contenido es éticamente perverso por eso dice llega lloreando sangre ¿no? o sea para que esto sea posible no solamente es necesario un capitalista o explotador y un trabajador y un explotado sino es necesaria la buena afinidad ¿no? es necesaria una concepción de la realidad que diga que la naturaleza es objeto es necesario un liberalismo que diga que el ser humano en última instancia es también objeto en el sentido de fuerza de trabajo todo eso está contenido y cuando me lo como cuando me lo subjetivo ese es el contenido de toda mi corporalidad ¿no? entonces dice Gingelano en la década del 80 el presidente de la NISTLE en Bolivia la NISTLE era el sinónimo de la leche materna ¿no? entonces estaba remota en base a la este a naciones UNICEF ¿no? de que es mejor la leche en polvo ¿no? o sea para la leche en polvo para los niños ¿no? o sea es mejor la mamila que la leche materna eso es ¿no? entonces las ganancias de la NISTLE ¿no? o sea se expandió todo eso pero pero en general no es la leche en polvo materna es solo chocolate ¿no? entonces dice Gingelano el presidente de la NISTLE en fines de 80 al principio de la NISTLE andaba diciendo a todo el mundo ¿de qué? ¿no? para que se implemente el modelo neoliberal necesitamos empresarios con instinto asesino ¿quién es? ¿no? entonces quien quedaba le dice Marcio Siense es medio irónico Marcio Siense es medio irónico entonces el contenido de los chocolates tan deliciosos de la NISTLE es el ¿quién es? ¿no? ¿cómo entendemos eso? si yo creo que todos que no hay una relacionalidad entre la realidad óptica ¿no? entonces yo como productor tengo distintos asesinos ¿no? no tiene nada que ver con el chocolate que es bien delicioso ya está yo puedo utilizar chocolates para conquistar a muchachos ¿no ve? no tiene nada que ver pero si yo tengo este conocimiento en el sentido de que ¿no es cierto? y lo dice Marx ¿no? la intencionalidad por la cual se produce es le pasa a la maltración y si la pasa a la maltración ¿qué es? está acá ¿no? dice la física cuántica ¿no? las energías no se destruyen se transforman entonces la intencionalidad contenida como energía en el sentido de distintos asesinos que está acá ¿no es cierto? no han desaparecido se transforman se aporta mercancía y cuando me lo como ¿no? se transforma y se convierte en contenido de mi corporalidad tal vez así que ¿no es cierto? cuando mi corporalidad está llena saturada de vacunas hamburguesas ¿cómo se llama? Coca-Cola y todo eso todo mi corporalidad contenido de mi corporalidad es el killer es la materialidad y cuando yo quiero pensar eso entonces como es toda mi corporalidad la sangre llega al cerebro y mi cerebro se constituye con ese killer instinto entonces cuando yo intento pensar y de repente me llega la idea lo que hago es actualizar de modo inteligente esta materialidad previa con genital y corporalidad ¿si se entiende? por eso no es lo más consumido antes decía no es lo más de él ahora digo no es lo más consumido quieren ser intelectuales honestos al servicio del pueblo lideradores no y si comen hamburguesas mandona coca cola van a terminar exactamente en el centro ¿por qué? porque el contenido que están llenando es exactamente al contrario del cual ustedes tienen la intencionalidad ¿si se entiende? entonces quiero tener una inteligencia ética tengo que cambiar la forma de producir el contenido de mi corporalidad ¿si se entiende? el consumo no puede ser el mismo ahora ¿cuándo dicho esto lo hacimos del siglo antes? a ver tan valioso nunca ¿por qué? porque han creído que la realidad material es realmente material y que no tiene este tipo de contenido energético Dios que no sabe ¿si se entiende? ahora yo estoy diciendo que me toco en el lenguaje de Marx ¿no? y entonces parto de todo este universo de lo que dicen los sabios de los pueblos originarios y el único que más dice no, Marx también lo está diciendo podemos hacer hablar a Marx de otro modo por eso este marco del siglo XX no entendió bien el problema de que te he hecho un hombre pero tampoco la historia del truco de otro estamos con ahora en la entrevista van a ver ustedes lo que dice la verdad no por casualidad las teorías del puzvalor han sido el texto menos leído de los borradores para el capital y es lo que le vamos a costar ahora mucha atención ahora ¿por qué? no lo entendieron no no es solamente eso no tienen conceptos y categorías no es solamente eso no tenían un universo de observación que les permitiera descubrir qué problemas están contenidos ahí si se entiende esto que estoy diciendo estoy partiendo de cosas que ya he dicho pero que ahora estoy volviendo estoy dando otro tipo de vuelta para no otra vuelta de la torta para mostrar más sutilezas pues ¿cómo puedo llegar a eso? pues que el maestro bautista inteligente no, no tiene nada que ver con eso no todos ustedes son queridos todos tus sustos están desastres este filo esta estructura epistemológica a condición de que este universo de observación se lo tome en serio eso no me ha dicho o sea no es lo más que me ha dicho el mundo de los borradores y el lado creo lo que ellos creen ¿no? creemos eso no es verdad y de pronto aparecen los fundadores del cristianismo también como los originales según uno otros también ¿por qué? porque la verdad y así sucesivamente otra forma de comprensión bueno y al último tema que también digamos en parte lo hemos tocado fe y este razón no podemos abandonar la razón pero cuando decimos no podemos hablar de la razón no estamos diciendo la razón moderna ya tenemos el diagnóstico de la razón moderna ¿no ve? ya tenemos la irracionalidad racionalizada es el modo como define Hinggel a la razón moderna es la irracionalidad racionalizada es irracional porque no conduce a la vida conduce a la muerte ¿no? y por eso hago alusión a la ontología este hay de bien entonces recuerdo hace el 2006 en Bolivia en los 2004 y un seminario sobre ese tiempo en los cuales empecé a descubrir este tipo de temas ¿no? ahora hay que volver a hacer este seminario porque hay que descubrirlo hay que desenchanear la ontología de la muerte contenida en la moderna formalizada por la vida ¿está estar en boda ahora? ¿no? ¿no? es que es una fenomenología de la vida real para mostrar un tono bien a la vida pero en la moderna tampoco porque a partir de esto está sistemáticamente siendo negado por este la moderna frente a eso ¿qué hay? ¿no? entonces la fe es una respuesta a la patencia o la percepción de lo que está más allá de la razón ¿no? ¿la fe en general? ¿no? que la fe en general porque no es algo que produce la moderna es la respuesta a la percepción que podemos tener de que la realidad es más de lo que dice la fe frente a eso pues creo o no creo ¿no? entonces una forma de formalización de eso es lo que se entiende por fe y digamos en el en el ámbito occidental es el modo como se ha discutido el tema entonces es una respuesta entonces yo no no utilizo la palabra fe creo creo o no creo ¿no? porque la fe implica un más allá del creer en el siguiente sentido a priori yo le doy contenido de verdad y aquí todavía yo tengo mis digamos mis con posibilidades reservas por decir o sea no voy a creer 20 no por eso me voy a también eso pero ya sabemos que no es la razón moral ¿no? ¿por qué? estos 500 años no han pasado de grande no han pasado de grande entonces si tú quieres hay mucha contaminación de por medio entonces con muchas pinzas hay que tomar lo que como se llama lo que nos llega digamos como información o como contenido informativo respecto de los pueblos originales entonces y por eso es que podemos ver casos en los cuales si indígenas vienen indígenas vienen rechistas y en nombre de los pueblos originales por decir entonces ahí no puedes creer hay algo hay que tomar digamos de forma de forma para decir eso yo siempre recuerdo este el 95 en enero en el 94 fue la exorgencia del zapatista ¿no? esto fue en el 94 fue más o menos como una única tal vez había supuestamente había sido un moito zapatista digamos homogéneo muy topo pero inmediatamente empieza la fase de los controles y este bueno son contradicciones de que en ese entonces el PRI se apropie en realidad se trata de darle digamos para fundamentar políticas que estén en contra de los pueblos originarios a nombre de ellos y a la otra vez entonces es que hemos llegado con líderes por decir de que por decirlo ¿no? quieren escuelas poderes por decirlo ¿no? entonces quieren y van y evidentemente era un líder ¿no? era el yerno de uno de los sabios casado con la hija ¿no? era pues ¿no? y de pronto pues empezamos a ver ah si evidentemente es el yerno ¿no? el líder de las cosas que se casó con su la pero ese siempre fue traidor pero en principio nos aparece así de un bloque y un lobo pero siempre hay esta mezcla yo mistura al principio o sea hay que tener criterios como para poder desistrar todo esto siempre decimos que por medio de los artistas pues hay que entonces por eso necesitamos hacer su de la razón no todo digamos que procede de allá es bueno puro en sí mismo entonces por eso digo 500 años no pasó bueno por un lado la conciencia de que esto es largo digamos mínimamente 50 años pero hay que empezar ahora es la idea del tiempo que empiezo ahora o empiezo ahora una última idea para terminar aquello que decía igual otra vez no podemos terminar una vez que nosotros descubrimos que estamos totalmente intoxicados por el contenido de la mercancía capitalista en el caso de los alimentos una vez que descubrimos eso lo lógico sería no consumir más este contenido tóxico que digamos éticamente preguoso eso sería lógico entonces dice no hermano así dice no hermano no es así primero tienes que limpiar a ver cómo se hace eso entonces para que haya un nuevo contenido primero hay que limpiar el contenido no digo el contenedor no el contenedor hay que limpiar entonces puede llegar un otro pero por contrario sigue lo mismo y estamos putrefactos por decir del contenido de la mercancía capitalista desde que nacen así cuando yo veo así mamás digamos del pueblo popular que les dan a sus hijos de que se dio un coca cola se dijo un poco más y le dan coca cola así y para cualquiera podría parecer que no 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 pero cuando uno tiene ese tipo de conocimiento dice no 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 entonces bueno ahora como hacemos esto verdad esto a través para la ciencia médica moderna con que comas alimentación natural orgánica o naturista ya lo hiciste no no es así no entonces muchos de los grandes así como Rockefeller el que se acaba de morir son vegetarianos naturistas veganos no no por ahí si se entiende entonces hay problema como dicen tarea para la casa haus haus os gade o si no humbo pues ya por su cuenta ustedes tienen que también investigar esos espectadores y de tal modo de que el contenido de la materia de ustedes sea distinto y que aquello que actualizan entonces es poco lo que digo a partir de de dios que viene en el sentido de aquí sería de la pachamama que viene la idea como me viene la pachamama que viene la idea cuando el contenido de mi corporalidad es lo que la pachamama no pregunsa que se entiende es otro tipo de conciencia esa y de pronto cuando tienen ese tipo de contenido están leyendo este tipo de cosas y entienden cosas que no están ni siquiera en el texto pero gracias al texto pueden ir más allá de lo que está haciendo y entonces toda lectura literal es una lectura fetichista el máximo del siglo XX es una lectura fetichista de la obra de Marx y soy consciente de la barbaridad que está diciendo que no se puede leer a Marx de modo literal no se ve Aquí es mi problema, ¿cómo me relaciono con eso? Ese es el problema, ¿cómo me relaciono con eso? Cuando yo soy consciente de que no estoy partiendo de ese mismo universo de observación, yo estoy partiendo de otro universo de observación, en el caso de la modernidad. Entonces, para hacer una reconstrucción lo más inteligible posible, ¿cómo me relaciono? Entonces, en principio, ¿creo o no creo? Y es posible de que el desarrollo de esta actitud debe haber una fe. Pero en principio, bueno, no. Pero eso será, ¿no? O sea, ahorita este seminario, yo con los pueblos originarios, tú no eres, y es cierto, los otros, ¿no? O sea, todavía guardo ese grado de exterioridad, por decirlo. Y tal vez en el futuro me digan, no, si eres de los nuestros, ¿no? Pero para ahora no es cierto, ¿no? Y cuando hablo enfrente de un auditorio bien secular, bien moderno, ¡ah, tú eres indio! Digamos, lo que podría parecer como insulto, también, ¿no? Pero si voy al revés, no, no, no. Tú eres, jajaja. Tú estás hablando de los alemanes, francés, jajaja. Tú eres moderno. Hay manos. Ah, no es así, ¿no? Entonces, uno se juega en esa disintiva, también existencial, ¿no? Y, bueno, ahí la humildad, pues. Cuando te dan palo a exceder, chupas. Jajaja. Bueno, consideramos compañeros. Siempre nuestros enemigos entienden. Estoy pensando que parece que en el futuro de estos, ustedes, tres hombres, no solamente los hombres. Necesitamos avanzar un vídeo. ¿Dónde estamos todavía? Bueno, voy a empezar de donde nos hemos quedado. ¿No? La, ¿no? La, ¿no? La, ¿no? La página cuarenta y cinco de los hombres. No. Entonces, según la lectura que habíamos hecho, y a partir de ahora, hasta que termine ese restre, es solamente el texto. Y ahora sí voy a avanzar alrededor de esa cara. No. Ya no voy a... En algunas páginas me detendré, pero después el resto va a ser más recercado, ¿no? O sea, que presupone que ustedes también están trabajando en sus casas. Pues, en la página cuarenta y cinco, dice Marx. A propósito de ello, Dussel dice, ¿no? Cuando empieza a redactar este capítulo, Marx, empieza con la discusión con los socialistas franceses. Y, bueno, está discutiendo con ellos, y de pronto empieza el recurso propiamente de Marx. ¿Qué sería? O sea, ya no es un comentario a la limón y compañías, sino que ya es el propio Marx. Entonces, dice Marx, hemos llegado así al problema fundamental que no tiene ya vinculación con el punto del partido, sin el sentido de que es aquello que está presento esto. El problema, se dice, es de naturalidad general. Es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellos correspondientes mirar que una transformación del instrumento de circulación, es decir, transformando la organización de la circulación. Es posible esto. Entonces, ¿cómo se llama? En el tiempo de Marx, ya era el dinero en el problema. En el sentido de que ya se pensaba, ya se creía que sin dinero somos nada. Y por eso la vida se convertía, estaba convirtiendo en la búsqueda del dinero. Bueno, gracias al modelo neoliberal, eso se ha vuelto. En realidad, pero, está claro. Estaba hablando con gente, han dado precios de economía a toda su vida. Y no economía capitalista, no economía marxista, por decir. Y no han avanzado un mínimo en la convivencia. Y es gente de izquierda, o sea, es gente lústica. Que creen que sin dinero es imposible. O sea, sin dinero somos nada de eso. Y, supuestamente Marx ya había hecho la crítica de todo eso. Entonces, bueno, ya existía ese tipo de problemas. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cambiamos al dinero? Digamos, por los bonos solares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cambiamos al dinero? No, no es así. Entonces, todo lo que sigue es una reflexión de qué tipo de generaciones humanas, que en este caso son sociales, son las que permiten una funcionalidad como la del dinero. Eso quiere decir. Entonces, el dinero, la forma como circula el dinero, la forma como opera el dinero, es la objetivación de cierto tipo de generaciones humanas que se han producido previamente. Eso quiere decir. Entonces, el problema es, en Marx, mostrar eso. Que está contenido que no está dilucido, que no está aclarado, ¿no? Entonces, el problema no es cambiar la institución llamada dinero, o la institución llamada barco que alinece el dinero. El problema es cambiar el tipo de generaciones humanas que presuponen una relacionalidad mediante. Esa es, o sea, un poco lo que decimos en el último artículo, ¿no? Esa es la constitución del ser humano como sujeto. Implica eso. Para que lleguemos a una situación en la cual, ahora digamos, el dinero no solamente se puede vivir sin dinero, sino que el dinero en la última instancia sirve para poco o nada. Para que lleguemos a esa situación, se tiene que ver cambiando el ser humano. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es aquello que se evoluciona? Además, ¿es posible aprender una transformación tal de la circulación sin afectar las actuales relaciones de producción y las relaciones sociales que se posan sobre ellos? Entonces, digamos, cambiar la institución llamada, por ejemplo, cuando el dólar no sea dinero mundial, sino que valga cada región, digamos, con su propio dinero, o cada país con su propio dinero. Es decir, ¿estamos en las mismas? No, estamos en las mismas. Digamos, ahorita, qué sé yo, ustedes se van a China o a la India con dinero mexicano, no vale. Y, como señala, tienen un tipo de posibilidad de intercambiabilidad con nosotros. Entonces, ¿es posible emprender una transformación tal de la circulación sin afectar las actuales relaciones de producción? Lo primero que hay que afectar son las actuales relaciones de producción y las relaciones sociales que reposan sobre ellas. Entonces, ¿es posible crecer la transformación? Pero, por lo contrario, está difícil. No se puede. Por si, más abajito, es evidente que esto resultaría prioritar la doctrina. Más abajo dice, bastaría la falsedad de esta premisa fundamental para demostrar una incomprensión igual que la conexión interna. El problema es mostrar la conexión interna. Esto que, más decida, comparte cómo se llaman las escenas. Los problemas son las relacionalidades, las conexiones internas, lo que no se ve inmediatamente ante nosotros, de las relaciones de producción, de distribución y de circulación. O sea, cómo se produce, cómo se distribuye esto y cómo es que circula eso. Y, en última instancia, digamos, una circularidad con un tipo de contenido que, en última instancia, es el que circula junto con la mercancía y el dinero. El problema es ese tipo de contenido que, en última instancia, es el que circula. Bueno, ahí empiezan las cosas. Entonces, toda la tematización posterior es eso. Todo. Entonces, ahora me salto yo directamente a la página 83. La reducción de todos los productos y de todas las actividades, está en la página 83, en el segundo paso. La reducción de todos los productos y de todas las actividades a valores de cambio. O sea, el que todo tipo de productos y todo tipo de actividad humana se pueda reducir, en última instancia, al dinero. Eso quiere decir. O sea, se pueda adquirir con dinero. O sea, el trabajo con dinero. O cualquier mercancía con dinero. Y que todo tenga su equivalente en el dinero. Eso quiere decir. No. Que se ha llegado a eso. Listo. La reducción de todos los productos y de todas las actividades a valores de cambio presupone. Esto es lo fundamental. Presupone tanto la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personales en la producción como la dependencia recíproca general de los productos. O sea, ¿qué quiere decir esto? La validez del dinero como equivalente universal resumone que no existe más formas de vida comunitaria. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso hay que aclarar y especificar bien. Es un poco lo que decía en mi último artículo. Los economistas dicen, pues, Marx lo está diciendo. O sea, no fue un mero invento, por decirlo. O si no, lo que dicen los pueblos originarios, también Marx lo está afirmando. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros estamos intentando hacer una lectura de la obra de Marx a contrapeño. ¿Sí se acuerdan? O sea, este, es esta metáfora de Walter Benjamin. Entonces, hay el caballo, está, le peinan al caballo en el sentido de sus penos. Entonces, cepillar a contrapeño es en el sentido inverso, ¿no? Entonces, estamos haciendo la lectura a contrapeño en el sentido inverso. Entonces, así como Marx muestra en el capital, ¿cómo es que el capitalismo destruye toda la forma de comunitaria de vida a contrapeño? ¿No? ¿Sí se entiende, compañero? ¿No? O sea, sin querer, queriendo Marx, está mostrando eso. ¿Esto qué quiere decir? ¿No ven? Cuando hacemos la historia inversa, entonces podemos llegar al principio, que al principio la forma de mañana completar. ¿Sí se entiende, no? Esa es una lectura a contrapeño. Entonces, haciendo la lectura a contrapeño, entonces, es decir, el que el dinero sea de quebrete universal presupone la destrucción o la disolución de toda forma comunitaria. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esa es una lectura. Y la reflexión relativa al sujeto, ¿no? El discurso liberal, clásico, moderno, europeo, occidental, dice que el ser humano es libre cuando rompe toda forma de su visión. A ver, eso es libre, ¿no? Para decir eso, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que mostrar? ¿Qué tiene que hacer? Aparecer como cierto y organismo. Tiene que hacer aparecer como malo, como negativo, como inferior, toda forma de relación o relacionalidad en el sentido de su visión. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, toda forma de vida anterior a la caminata, o sea, a la moderna, es una forma de sujeción. Y porque es una forma de sujeción, es una forma de sometimiento, es una forma de no libertad. Eso quiere decir eso, ¿no? Entonces, cuando yo creo eso, ¿no? Y la modernidad argumenta positivamente a favor de eso, cuando yo creo eso, entonces, lo primero que tengo que hacer es destruir toda forma de ser nacionalidad que implique una forma de sujeción. ¿Sí se entiende? No quiero depender de nada y de nadie. ¿Para qué? Para construir el individuo autónomo, moderno, occidental. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Entonces, cuando surge el capitalismo con esta idea de la humanidad, ¿no? La humanidad o el ser humano a lo que aspira es a romper toda forma de relación posible que implique una sujeción. Entonces, si me involucro en una relación sentimental, que implique una sujeción, en este caso, que me obliga a la casoria, eso no puede ser, ¿no? O sino que, digamos, que sean hijos, o sea, acabo de leer, ¿no? Así, un artículo de una feminista que dice que la forma de sometimiento o de sujeción más sofisticada de la mujer es la modernidad, ¿no? O sea, al final, todos nosotros hay que conseguirlo como mal, ¿no? Para afirmar a mi subjetividad en términos de independencia absoluta de toda forma de... Entonces, cuando llegamos a esa situación, ¿cierto?, de dinero, es la forma de la relación. ¿Sí se entiende? Entonces, pues decir, uno se puede dar cuenta de lo atroz del discurso individual de la modernidad, ¿no? Y ahora, cuando exponemos este sentido de que lo que se trata es ahora de recuperar ese tipo de relaciones de sujeción que implicaba un tipo de humanidad más poshumana que era ahora, ¿no? Marxistas. Y el marxista dice, no. Porque eso es dependencia, eso es sujeción, eso es sometimiento. ¿Sí se entiende? O sea, siguen siendo liberados. Porque el discurso liberal dice eso. Entonces, por eso en el artículo, la pregunta, toda forma de cerración que implica una forma de sujeción es de dominación. Entonces, empezamos a dudar, fíjense, de cómo se llama, de una de las grandes certezas de la modernidad. Y de pronto empezamos a darnos cuenta de que no toda forma de sujeción es de dominación. Hay formas de sujeción que se dominan. Entonces, ¿se acuerdan de esta película Odisea del Espacio 2001? ¿Sí se llama? Cuando el astronauta está, ¿cómo se llama? Bueno, para poder respirar está conectado pues al este, al anal espacial, ¿no? Y por esa vía, bueno, está conectado, está sujetado. Cuando se rompe, se acuerdan, ¿sí? Ahí estoy de ello, de frente a esta realidad. Es decir, a gritos quiere estar sujetado. En este caso, a nada, que es una forma de sujeción. Es decir, solamente cuando llegamos a esa situación en la cual no estoy sujeto a nada, porque eso no está sujeto a nada. Al menos estoy fuera de la tierra, ¿no? Necesito estar aquí en la tierra. O sea, sobre todo aquí empezando. Es como cuando uno no tiene la cultura de estar en alta mano, ¿no? Y está ahí, no está, no está en estos grandes cruceros, ¿no? Sino que está en un barco más o menos pequeño. Está todo el tiempo ahí, ¿no? Señor, necesito estar sujetado a toda la firme. Pero, ¡ay! Con desesperación, quiero estar en tierra firme. Se sienta algo lo que implica positivamente este tipo de emoción, ¿sí se entiende? Pero mientras no llego a esa situación, quiero estar libre de todo. Y eso, eso, es estar libre de todo. Y hago de él, ¿no es eso? Entonces, por las formas comunitarias de vida contenidas, ¿no? Todavía en los sujetos que tienen ascendencia original, ¿eh? La vida no tiene sentido. Entonces, otra vez vuelvo a este ensayo de este ex premio Nobel de Economía que dice, ¿por qué es que la desesperanza, el mover sentido a la vida es lo que en última instancia está matando a generaciones? Generaciones. Es, dicen, ¿no? Es este tipo de generación, fundamentalmente de la década del 70 y el 80, que pensaba y creía que no bastaba, o que no era necesario ir la universidad para tener un buen trabajo, ¿no? Los empleados, los obreros, por ejemplo, digamos, de la Ford, la General Motors, etc., etc., ¿no? Que, sin necesidad de ir a la universidad, podrían tener un buen trabajo, un buen salario, ¿no? Y ya. Y de pronto, todas esas fábricas se van al tercer mundo y los tipos se quedan sin trabajo. Pero no pueden conseguir un mejor trabajo porque no tienen estudios, ¿no? Y ya están en sus 40, 50 años, o sea, ya no tienen chance de ingresar a la universidad. Entonces, por eso ya no tienen salida. Y ahora dicen, ¿cómo se llama Trump? Esas fábricas las van a traer a Estados Unidos. Pero igual, con esas fábricas, ¿no? Esta gente no va a poder conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque hay otros jóvenes que sí tienen estudios, ¿no? Que van a acceder a este tipo de trabajo. Hay niños, ¿no? Por eso no hagan en salida. Hagan en salida, ¿no? Es más, ¿no es cierto? El 70% de este tipo de gente que se ha casado están, si no, en proceso de divorcio, están divorciados y con serios problemas de... Bueno, hace poquito, ¿no? Una niña de 4 o 5 años salvó a sus padres, porque sus padres estaban pasoneados de la droga. Entonces, ve eso el niño y llama a los 111 y va a la policía y, bueno, los salvó de la droga. Digo, de la droga, ¿no? Porque no le ven salida. Y eso conduce, o sea, presupone, el terminero malga presupone eso, eso que quiero decir. La disonción, ahora, cuando dice, no, de todas las rígidas relaciones. Ahora, ¿en qué sentido Marx dirá eso de las rígidas relaciones? En el sentido malo, en el sentido negativo, ¿no? Porque, digamos, los lazos sentimentales entre las madres y los hijos. Y por eso, cuando yo llegué a este país, ¿no? Muchos cuantos me llevaron a su casa, llegaron a su casa, que su mamá le decían virgencita, ¿no? Pero el sentido así de virgencita, ¿no? O sea, con profundos respetos. Ese tipo de relaciones tan fuertes, ¿no? Y la mamá, literal, dio la vida por su hijo. Y su hijo, bueno, tiene ese tipo de contenido como corporalidad, ¿no? Lo que decía un exalumbre, decía, nosotros, ¿no? Teníamos toda la fuerza y la potencia para poder ir a la guerrilla en la década de los 60, que se volvió a la guerrilla, porque fuimos, este... Bueno, casi amantados, ¿no? Pero porque fuimos amantados por tortillas que salían del comal de las manos de nuestras madres. Entonces, con esa fuerza nosotros fuimos, no estamos dispuestos a irnos a la guerrilla, en la década de los 60, aquí en este país, y era gente de tanto. Entonces, ese tipo de relaciones, ¿qué dices? Rígidas, ¿no? O sea, son fuertes, pues. Es, los... Ese tipo de relaciones se tienen, son fuertes. O sea, no se pueden romper la norma. Tiene que haber una política, una económica tipo shock para romper eso. Ese tipo de relaciones. Y es, digamos, el modelo neoliberal. En el siguiente paso, esta dependencia recíproca. O sea, interdependencia. Yo dependo de mi madre, ¿no? Este... de mis hermanos, de la comunidad, de la familia, etc. Esta dependencia recíproca, que es aquello que hace. Y la comunidad sabe que depende de la tierra. Perdón, del territorio, porque no se nació en términos de propiedad privada. Depende del territorio. Sabe que depende del agua, etc., etc. Y de las lluvias, entonces, hacen ceremonias a la lluvia. El otro día vi un pequeño video que me conmovió, ¿no? Este... Dice... Que fíjense... Lo que todavía perdí... Es un video de este año, o del año pasado. Dice... Dice... Así como nosotros, los seres humanos, nos celebramos a nosotros mismos en las lluvias. Nosotros, los seres humanos, celebramos con fiestas a nuestros animales. Con los cuales producimos el alimento. Pero, a su vez, así como nosotros, nos alegramos y bailamos, ¿no? O sea, bailamos para alegrarnos, tratar de esto y todo lo que pasa. A las plantas. A las plantas de la primera cosecha. Agarran las plantas, se las cargan toditos, hombres, mujeres, niños, toditos. Y las sacan a bailar. ¿Sí se entiende? O sea, desde la perspectiva de la sensacionalidad moderna... No. Pero desde la perspectiva de esta otra sensacionalidad... Es tan lógico, pues. Imagínense que ustedes coman trigo de espigas felices. Así como que decía... Esto una vez, es un alígono. ¿Qué tipo de leche hay que tomar? ¿Qué tipo de carne? Ah, sí. Ya saben. Queso de leche de vaca contenta. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que me da igual. Entonces, cuando la vaca está contenta y yo feliz, ese es, ¿no? El contenido que está también le pasa a la leche. Y cuando yo como una leche feliz, entonces tengo una corporalidad feliz. Y en medio de la desgracia, puedo tener espíritu de superación del problema. ¿Sí se entiende? Pero imagínense este tipo de... La angustia de todo eso. Me como eso. Es la angustia de la exportación. ¿Ves? Lógico. Lógico lo ven. Esta dependencia es un símbolo. Hay una interrelación. Entonces, ahora... La dependencia... Otro ejemplo. Este... Y parecen meramente anecdóticos, pero Marx en el capital tiene cualquier cantidad de este tipo de ejemplos. ¿No? Si a poquito acabo de ver, una muchacha está en el bus. Se sube al bus. Y de pronto escucha a una niña allá atrás y la dama. ¡Ah! ¿Quién a mi mamá? ¡Ah! Esta gente que no sabe tocar. Entonces dice, estoy con los audífonos y... ¿Cómo se llama? Le pongo más volumen a mi celular para escuchar la música. Pero era tan fuerte el grito de la niña. Que quité. A la tradición. Y la niña gritaba así. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Entonces el puerto dice. ¿No será un salto? Sí, señor. Un salto. Un secuestro. No será un secuestro. Pues ella se para. Una pareja. Un grito. Y la iglesia de la niña. Y dice. No, 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 no. Entonces baja con el choteño. Dice. Parece que aquí hay un secuestro. Entonces que tenga sed. Toda una policía. Toda esa policía. Toda esa policía. Toda esa policía. Y va llamando. Entonces sube la muchacha. Y sigue gritando. No, no. Todos los tíos. ¿No? Entonces la pregunta. ¿Es tu tío? No. No. Es mi tío. Entonces. Ahí. Entonces. Entonces. El puerto se para. Los. ¿No? Los tíos. Y el chofer. La figura. Y dice. No. No. No pasa nada. Y llega la policía. No. No. Este. Y justo. Habían puesto una denuncia. Y las características. Serán reales. Todos los tíos. Este tipo de dependencia de la niña. respecto de la madre. Es aquel que él produce. Que. Ella pueda volver con. Su madre. Si se entiende. O sea. Hay dependencias. que en sí. Es una producción negativa. Imagínense. A ver. Entonces. Dice. Quiere saber si. Están secuestrados. Están secuestrados. Están secuestrados. A cualquier cantidad de niños. Para. Traficar con órganos. O sea. Matarlos. Es decir. Están secuestrados. Ok. La reflexión final. De ella no. Donde ya termina todo eso. Y. Los otros. ¿No? Dicen. ahí una señora, usted fue un niño, y ella se molesta y dice, ¿y ustedes qué han hecho? Ustedes no han hecho nada. Y me vienen así que ardientes, ¿no? No hacemos nada. Es otro de lo que digo, ¿no? Es decir, el carácter, la capacidad de ser sujetos. Creemos que no podemos hacer nada. Entonces, esta dependencia es recíproca. Hay acciones de interdependencia, son fundamentales para la vida. ¿Sí, señor? Entonces, como somos liberales, no, no hay que depender de nada ni de nadie. Nunca tenemos. No, 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 se apuértele así. Esta dependencia es recíproca, se expresa en la necesidad permanente en el cambio y en el valor del cambioублиivo, como vendedor generalizado. Los economistas expresan a este hecho del modo siguiente. Entonces, es la respuesta liberal al problema que Ian crea. Cada uno que sigue su interés privado y sólo su interés privado, y de ese modo sin saber recibir el interés privado de todos, al interés general. Digamos, en el caso de este secuestro de la niña. O sea, los secuestradores estaban por su interés privado y la niña qué interés privado estaría percibiendo. Por otro lado, el interés privado que están percibiendo estos secuestradores era por niña, porque por niño cobran como entre dos mil y cinco mil dólares que dependían. Pero entonces la persecución de este interés privado produce el interés general, o sea, y al mil. Entonces, que los tipos van a tener dinero para ir a comprar a Samsung, a Walmart, entonces que la economía sea la ubera, etcétera, etcétera. Es lo que está diciendo. Entonces, Marx dice, de esta frase abstracta se podría mejor deducir que cada uno obstaculiza recíprocamente la realización del interés privado. O sea, no es por el interés general, es exactamente al interés general, de modo tal que en lugar de una afirmación general de este, de él, o contra, este, bueno, aquí, entonces, de esta guerra de todos contra todos, resulta más bien una negación general del interés general, del interés privado, etcétera, etcétera. Pero eso se lo afirma positivamente por la ciencia económica, y hoy llegamos a pensar todos de ese modo. El punto verdadero está sobre todo en que el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado, socialmente determinado, quiere decir, éticamente perverso, ya está determinado por la población social.